Hola que tal gente youtube, hoy les traigo un nuevo video gente En esta ocasión les traigo la solución al Renato Sánchez que se le doy Gente, 37.000 monedas vale este Renato Y vamos a analizar sus stats Es un medio 84, no es un medio alta 4 de pie débil, 3 de skills Derecho, elevado, elevado Lo cual, esos Warrix son Muy buenos para cualquier medio centro Son box to box, buen ritmo Buen tiro gente, para ser un medio centro Está super bien ese tiro Sobre todo mucha fuerza de tiro que es importante Buen pase, y buen pase corto Y para ser algo que es lo importante Buen regate gente, vean ese balance, 97 Es de agilidad, 83, aunque tal vez le falta un poco de compostura Pero me parece que va muy bien Defensa brutal 81 de percepción defensiva Que para ser un medio centro va sobrado Y físico brutal, 90 de Energía, 84 de salto, 94 de velocidad Tal vez falta un poco de fuerza pero está bien O sea es un chetado total Es un mini Gullit Obviamente pues Salvanta distancia es Gullit, es mucho mejor Que lo tenemos únicamente por 37.000 monedas Está super barato este jugador Les recomiendo hacérselo de calle Sobre todo porque pueden usar a un jugador One to watch o if que tengan en su club Así que vamos a empezar Juegos conceptuales En portería vamos a colocar al señor Trapp Kevin Trapp 2.800 en Xbox de Trapp y 2.500 en Play Lateral derecho Estefan Ruffier Ruffier, vamos a buscar Ruffier Estefan Ruffier 6.000 en Xbox 5.700 en Play Luego vamos con los centrales El primer central es Willy Urban Willy Urban 1.500 en Xbox 900 en Play El otro central es Delany Urban como es no brillante lo pueden snipear Y lo van a conseguir muy barato Delany este 1.200 en ambas consolas Luego el lateral derecho es Harstey 1.900 en ambas consolas Harstey 1.900 en ambas consolas El primer medio centro por izquierda es Charles Aranguis Este Charles Aranguis 2.500 monedas en ambas consolas El segundo medio centro El de medio es el señor Kevin Campbell Kevin Campbell 2.400 monedas en ambas consolas Pasamos al medio por derecha donde vamos a Paredes gente Paredes en esta ocasión vamos a utilizar su carta YF Leandro Paredes 13.000 en Xbox y 12.500 en Play este Paredes Pasamos a este demo derecho donde vamos al señor Gelson Martins Gelson Martins Gelson Martins 1.200 en Xbox 1.600 en Play De delantero el señor Kramaric Que Kramaric vale 2.000 monedas en ambas consolas Y con esto ya solo nos faltaría un jugador Que vendría siendo el señor Bailey Vamos a buscar a Bailey Leon Bailey que vale 3.200 en Xbox Y 2.500 en Play Como vemos con esto completamos perfectamente el SVS gente No nos faltaría nada más Dejen su like Comenten y sus gracias para estrellando más videos gente No olviden seguirme en mi Twitter que está en la descripción Y vayan a buscarme a Twitch como Vizgard Y hasta el próximo video